Este es el único departamento del Perú que tiene playas, montañas y selva en su territorio. Así que vamos a entrar en contexto de una... Perú es un país que destaca por su gran diversidad geográfica y climática, lo que ocasiona que el territorio nacional posea un abanico de lugares turísticos. Fue en el siglo XV que el cronista Pedro Cieza de León propuso la división de tres regiones naturales, costa, sierra y selva. Cada una suele caracterizarse por tener climas y paisajes particulares. En ese sentido, en todo el Perú existe un solo departamento que posee características de las tres regiones y por lo tanto, tres de los atractivos turísticos preferidos por las personas, playas, montañas y selva. ¿Cuál es el único departamento de Perú con playas, montañas y selva? Estamos hablando de la libertad. Este sitio no solo presenta diversidades en paisajes, clima y gastronomía, también posee dos de los sitios históricos protegidos por la Unión Nacional del Río Aviseo y Chanchan. Por otro lado, en cuanto a economía, la región es líder en agroexportación y resalta por su producción de oro. Chanchan se volvió tesoro de la humanidad protegido por la Unesco en 1986. Capital Trujillo deslumbra a todo visitante con su infraestructura colonial y la presencia de museos que cuentan la historia de las diversas civilizaciones que pasaron por el territorio a lo largo de los años. La que más lo representa es la cultura moche. Por otro lado, sus playas son perfectas para practicar deportes como el surf y el windsurf. Además, en Huanchaco podrás encontrar los conocidos caballitos de Totora, las primeras embarcaciones creadas por Montarolas. Además, en las alturas, pequeños pueblos de la región mantienen su encanto a través de las pestañas y los bosques de Puyas de Raimondi. La verdad es que me encanta muchísimo la comida de Trujillo, que hay un plato que a ti te encanta, que hacen en Trujillo muchísimo. Es que a mí me encanta la comida norteña. Ahí hacen seco con frejoles y cabrito. Arroz con pato, que para mí es fascinante. Arroz con pato, que yo no he tenido la oportunidad de probar arroz con pato, pero sin embargo sí me encanta el cabrito. No soy cabrito, pero sí encuentro que Trujillo es hermoso, amor. Es un lugar muy, pero muy bonito. Yo me fui en bus. De aquí queda como a ocho horas, por ahí. Ocho horas, seis horas, por ahí. Y fue espectacular. Fui a cantar por allá y la gente me trató súper bien. Yo no sabía que en Trujillo, Ugi, era el único lugar que tenía playas y montañas. Eso sí no lo sabía. Ahí quedé loco. Trujillo tiene mucho más que eso. Trujillo es el lugar en el que tú vas y un montón de comerciantes van a comprar zapatos de cuero. No hay nadie que no vaya y no diga que es cuero trujillano. Entonces es un buen zapato. Ah, tú y yo no sabías eso. La comida norteña para mí es una de las más ricas. Mi abuelo es trujillano. Bueno, era, ya falleció. Y en verdad, para mí, sus tradiciones, su comida es espectacular. Cuando yo era niña, mi papá, estábamos en Trujillo, nos metimos a un mercado que ahí fue donde yo comí mi arroz con pato y fue el más extraordinario del mundo. Que mi papá pidió un jugo surtido y metieron una rana y lo licuaron. Ay, 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 yo creo que tú me dijiste eso. Esto fue Trujillo. Y de verdad una rana. Sí, la sacaron así. Estaba, mira, era la licuadora, la pecerita con ranitas adentro. Y yo, niña, tonta al fin y al cabo, dije, ay, qué lindo, tienen ranitas. Y cuando estaban haciendo el jugo, yo por estar ahí de zapa parada, le metieron maca, no sé qué tanta cosa. Y agarraron la rana y, joa, la metieron en la licuadora. Ay, no, 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 no. De una patita así. Hay gente que le encanta esos jugos. Bueno, mi papá se lo tomó. Cabe recalcar que mi papá era un hombre mayor, había sido militar. Mi papá ha fallecido de más de 80 años, entonces retrocedamos en su época. Esas cosas eran comunes. Ay, no, Dios mío. Yo creo, si no me equivoco. Él hizo eso. Yo creo, si no mal recuerdo, que en Trujillo también me brindaron cuí. 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 Y estaba sabroso. Sabía pollo. Me gustó. Y ya van dos veces que yo como cuí. 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 Cuí, señores. Y buenísimo. Mi papá hacía esto. Mira, mi papá, nosotros nos íbamos. Nuestro destino final era Piura, pero nosotros nos íbamos en bus. A él le gustaban las experiencias y a mí también. O sea, él siempre me ha gustado irme en bus. Entonces nos íbamos primero a Trujillo, de Trujillo a Chiclayo, y de Chiclayo nos íbamos a Piura. Primero íbamos a Órganos, de Órganos, o sea, bajábamos a Talara, y a Talara después nos íbamos a Órganos. No, terminábamos en Bichayito. De Bichayito íbamos a Punta Sal y de ahí nos íbamos a Machala, a la frontera, a comprar. Y de ahí regresábamos haciendo la misma ruta. Interesante la Alessandra Stucki. Eso es lo bueno de ser hija militar, pues conoces bastantes sitios. Bueno, señores, el que no sabía esto, pues lo está sabiendo ahora. Este es el único departamento de Perú que tiene playas, montañas, selvas en su territorio. Y la comida más buena, porque en verdad, disculpen, pero la comida norteña es bien rica. Y la comida buenísima. Nada, mi gente, dejen su like, suscríbanse. Ya tu chave. Esto es Xeneco Show. Tómanme en cuenta.